Ahora ya ves que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Me sugero, me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me cansaron, ya lo esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, no voy a soltar Todo lo que hay tiempo, todo, todo Nada puede pasar, no voy a soltar Todo lo que hay tiempo, nada me entendrán Ahora ya no sé lo que siento Va cambiando y temiendo que abro vueltas Voy girando Pienso que yo me doy cuenta y le doy ni una vuelta ¡Gracias!